El mundo espiritual Olivares, si usted no se encamina, le voy a garantizar que su estadía va a ser una pesadilla. Te va a hacer la vida imposible. Vamos a ver si puede. Dios no me va a dar lo que yo quiero. Así que Jesús siga tocando a la puerta, que yo voy a seguir tocando rock and roll. Creo que Pablo está metido en cosas de ocultismo. Decime, necesitas ayuda. Podríamos hablar con el pastor. Basta con eso, ¿ok? Es tu pastor, tu iglesia, tus rollos. Yo ya elegí otro camino. Eternal, eternal, eternal. Tu palabra dice que yo y mi casa seremos salvos. Salva a mi hijo. Salva a mi hijo.